Yo soy Valentina Albornoz, tengo 16 años y hace 3 años que soy TikToker. Me llamo Rosario Shibikov, tengo 15 años y hace un año y medio que estoy en esta red social. Tengo 18 años, yo estoy en TikToker hace un año. Me llamo Estrellas Belén, tengo 17 años y estoy en TikToker hace 2 años. La diferencia que tiene esta red social, entre otras, es que tiene más espacio a que todos puedan expresar su creatividad y no hay tanto hate y hay como más apoyo hacia los creadores de contenidos. Sirve para mostrar tu creatividad y para mostrarte su filtro, para que todos sepan lo que sos y lo que te gusta hacer. Se pueden hacer videos de comedia, lip-sync, bailes, sketch, haciendo bromas a tus amigos o ayudando a personas. Esto es un trabajo para nosotros prácticamente. Y gracias a eso, digamos, se ven los frutos, se ven los seguidores, se ven las personas que te muestran el cariño, afecto. Y hay muchas personas, muchos chicos hoy en día que quieren seguir, no sé, ser cantantes de trap, que está de moda. Quieren ser youtubers, tiktokers y ahora. Música En TikTok podés encontrar usuarios y espectadores de todas las edades, desde los más chiquititos hasta los más grandes porque hay videos de todo, es una plataforma donde todos se pueden divertir. Es más destinada a reír a las personas, a expresar todos los talentos que tengan y ayudar a las personas que no tengan tanta vergüenza al demostrar lo que hacen. Yo pongo la música, que esté de moda o que me guste a mí, y yo hago como las mímicas, hago las muecas, hago las manos, las señas. Se pueden hacer varias cosas, por ahí bromas a tus amigos y bailes también. Entonces véndeme y cómprate un conejo. Al menos un conejo se comportaría mejor que tú. Hazlo, te va a dar mucho gusto ver que es más listo que yo. Se tarda un poco tiempo, son más o menos 5 minutos hasta que vos lo grabás y ver si lo querés evitar y buscas el lugar donde haya una buena luz. Tenemos la duración de 15 a 30 segundos. En esos 30 segundos vos podés utilizar o 15, podés utilizar filtros, podés utilizar la edición. También hay que aclarar que no es como YouTube que tenés que editar bastante. Acá vos terminás el video de 15 segundos y a los 20 minutos puede ser que lo tengas listo. Es medio raro hacer un video al frente de tus amigos porque no saben cómo es la movida con este tema del TikTok. Yo tengo muchos amigos que hacen videos pero algunos no se animan a subirlos y otros utilizan solamente la aplicación para mirar el contenido de las otras personas. De a poco la cantidad de personas que suben videos de Tucumán va creciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!